Bueno, hoy es un día importante por los hechos sucedidos que son de público conocimiento, donde en los días previos en la semana hemos arreglado la desvinculación de Pedro Echad y bueno, de ahí nos pusimos a trabajar y a partir del día de hoy nuestro nuevo técnico va a ser Miguel Fulana Así que yo quiero agradecer la predisposición de Miguel para acercarse y de nuevo volver a retomar el trabajo con nosotros y primero que nada, antes que arranquemos con esto quiero agradecer a Pedro Echad el trabajo hecho en todo este tiempo la calidad de persona, la calidad humana que es Pedro la verdad que es un ser humano espectacular así que yo lo respeto mucho, la institución respeta mucho y la verdad que nos sentimos muy contentos que hayamos tenido el paso de un gran técnico por nuestra institución pero bueno, más allá del buen trabajo que se hizo durante todo este año como ustedes saben, los resultados mandan lamentablemente el fusible siempre salta por el técnico pero no podemos escapar, la responsabilidad de todo de este mal momento, uno como cabeza de institución y de ahí para abajo somos todos responsables inclusive del momento que atraviesa deportivamente nuestra institución en nombre del club Chaco Forever, en nombre de los socios, en nombre de los hinchas quiero desearle a Miguel lo mejor, la mejor de la suerte en el fútbol a veces el buen trabajo si no tiene suerte no sirve para nada lamentablemente, pero bueno, sabemos muy bien del esfuerzo y de la calidad de trabajo que pone Miguel día a día así que va a ser acompañado con el mismo cuerpo técnico que venía trabajando y a partir de hoy empezar a ver si podemos revertir esta situación Sí, contento por volver, contento porque está Héctor y los dirigentes que me han tratado de la mejor manera los hinchas también, los periodistas, la gente realmente era una deuda y bueno una vez que tuve la posibilidad y se dio la posibilidad contento de volver a un lugar donde me han tratado muy bien así que ese era uno de los motivos principales porque estoy acá de nuevo ¿Con qué foro del día que se encuentran? Yo lo veo creciendo cada día no estaba el playón y no estaban ahí cada vez que vengo se ven cosas nuevas que eso es importante el crecimiento de un club lo veo con las divisiones que van a participar en AFA y eso nos va a dar un plus para poder incorporar jugadores inferiores y que de una vez por todas en un par de años tengamos jugadores del club porque eso creo que es la mejor y no diría la única por no ser pero si salen jugadores de la zona tendrían que jugar acá entonces estar en AFA es una motivación extra para los chicos y creo que con el tiempo lo vamos a lograr ¿Y desde el punto de vista futbolístico cuáles son los objetivos para lo que resta de la temporada? Y el objetivo que todos queremos es que Forever esté una categoría más arriba y dos categorías más arriba que es lo que nos planteamos yo si fuera parte del proyecto de la otra parte digamos o directivo de donde sea plantearía eso acá a 6 años tenés que estar en primera pero tenés que hablar de una manera a tiempo, al trabajo a un montón de cosas que te llevan a lo mejor lo logramos ahora que ojalá lo podamos lograr en estos cruces que es para lo que vengo y para lo que vamos a pelear si sabemos que no estamos en la mejor situación porque se han perdido 5 partidos de 9 y eso hay algo que hay que develar ¿no? ¿por qué? ¿dónde? porque todos generalmente la responsabilidad la tenemos nosotros pero por una cuestión después se comparten es parte de los jugadores algo que ha fallado que no se pudo porque evidentemente el plantel que se tiene es bueno es un plantel de jerarquía y ojalá podamos lograrlo ahora la idea es esa siempre la idea es ganar todos los partidos siempre ganar igual vamos a trabajar de la misma manera y veremos llegando a los partidos si podemos cambiar todo de golpe o yo adaptarme a algo parecido a lo que venían jugando más agregarle sí la parte ofensiva las cuestiones de ella pero ver de qué manera eso no lo puedo saber porque no dan tanto los tiempos como para decirte sí se va a lograr el funcionamiento en 10 días que tenemos no no